Estadística y Excel, combinando dos histogramas en un gráfico. Tengo datos, vamos a meternos en ello con estadísticas y Excel, en realidad estabas usando una nota aquí, pero seguiremos hablando de ello. Así que no está obligado a hacerlo. Pero si tiene acceso a OneNote, cuando el icono del lado izquierdo de las presentaciones de OneNote 1345. Al combinar dos histogramas en una pestaña de gráfico, también estamos cargando transcripciones en OneNote. Por lo tanto, puede usar la herramienta de lectura inmersiva, cambiando el idioma si desea poder leer o escuchar las transcripciones y varios idiomas usando las marcas de tiempo para vincularlas a las presentaciones de video. En la versión de escritorio de OneNote se muestran los datos en el lado izquierdo, el mismo conjunto de datos que hemos visto en presentaciones anteriores relacionadas con la altura de las personas medidas en unidades de pulgadas. En otras palabras, tenemos individuos de una población que estamos imaginando que medimos sus alturas y obtuvimos el primer individuo de 68,5 pulgadas, el segundo individuo de 66,79 pulgadas, el tercer individuo de 69,9 pulgadas, y así sucesivamente. Ahora, este es un conjunto de datos bastante extenso, no agregamos todo el conjunto de datos aquí, porque es demasiado largo para realmente querer agregar una presentación de OneNote. Entonces, si trabaja esto en Excel, será un conjunto de datos más largo que luego usamos para crear ese histograma. Ahora bien, debido a que estamos tratando con algo en la naturaleza, como las mediciones de cosas como la altura, el histograma tiene este tipo de forma familiar, en la que se esperaría que la mayoría de las alturas de la población estuvieran flotando en algún lugar en el medio y que se estrecharan y tuvieran un tipo de patrón uniforme. Así que eso es lo que tenemos aquí, una especie de forma de billete. Ahora, lo que queremos hacer con esto es pensar en, bueno, ¿qué pasaría si tuviéramos otro conjunto de datos? Pudiéramos mapearlos en la parte superior y tener dos de estos histogramas básicamente en un gráfico. Ahora es un poco más difícil de hacer de lo que pensarías al principio, en Excel, es difícil hacerlo simplemente con el histograma. Pero si haces el histograma a partir del gráfico de barras, entonces es más probable que puedas hacerlo. Ahora estamos haciendo eso con un histograma bastante extenso aquí, porque esta es una larga lista de datos. Entonces, si tiene otros tipos de histogramas, eso podría ser un poco más fácil. Sin embargo, el primer paso para hacer esto sería decir, hagamos este mismo histograma, pero hagámoslo en forma de gráfico de barras. Así que puedes ver que lo que puedo hacer es hacer una lista de mis cubos. Y tenemos muchos cubos aquí, desde 60.28, hasta 60.51, 60.512, 60.74, y así sucesivamente. Hasta que lleguemos al último cubo afuera, lo que está haciendo es tomar todos los resultados en este largo conjunto de datos. Y contando cuántos de ellos caen en cada uno de estos cubos, podemos hacerlo manualmente en Excel simplemente diciendo, voy a crear mis cubos de gama baja de 60.28. Y luego mis cubos de extremo superior, que comienzan en 60.51. Y la diferencia entre esos dos cubos es de 60.5, 1 menos 60.28 es 20.23. Y así tenemos un montón de cubos, que son el punto 2, 3 de diferencia entre ellos. Y entonces puedo en Excel, solo puedo decir que quiero agregar el de arriba, más el punto 2, 3. Y puedo hacer fácilmente estas dos columnas, a pesar de que hay muchas de ellas simplemente arrastrando hacia abajo la fórmula. Así que lo haremos en Excel si quieres ver cómo se hace en Excel. Y luego podemos crear nuestro rango de cubos, que refleja lo que queremos en el eje X. Así que quiero esto en el eje X. Ahora simplemente podía escribir esto. Pero sería más fácil si pudiera usar una fórmula para poner esto en juego. Y tengo la parte de abajo, tengo la parte de arriba, quiero mostrarla en una celda. Así que puedes hacerlo en Excel. Mediante el uso de esta fórmula. Parece un poco complicado al principio, pero no está tan mal en el igual a C17 representa esta celda. Y porque vamos a conectarlo no con una fórmula, sino básicamente con un texto. Cada vez que pongo un texto, eso no es una fórmula. Quiero ponerle comillas. Eso es decirle a Excel, oye, mira, eso no es un signo menos. No estoy restando estos dos. Quiero que pongas uno y luego agregues un guión y luego sumes otro y la segunda celda y eso nos dará esta relación discontinua. Y luego podemos simplemente copiar eso, y nos dará el tipo de formato adecuado. Es posible que tengamos algunos problemas de redondeo en los que no entraré aquí, pero si desea profundizar en eso en Excel, también se lo mostraremos, y luego podremos determinar cuántos hay en este cubo. Y esa va a ser una fórmula que se parece a esta, un par de formas diferentes de hacerlo. Pero esta es una forma de hacerlo, que parece complicada. Pero creo que tiene más sentido para mí hacerlo de esta manera. Podríamos decir que cuenta así, y luego recogemos toda esta mesa. Así que estamos recogiendo toda esta mesa. Ese es, ese es el rango de criterios, la coma, ese es el siguiente criterio, esa es esta coma. Y luego el criterio es que tiene que ser mayor que este cubo. Ahora, no quiero que sea igual a, sino simplemente mayor que, tengo que poner corchetes alrededor de eso, porque eso es básicamente un texto y luego tengo que decir, y para llegar al segundo el número, que está en C17, que representa el 6029. Y luego el segundo criterio, aquí está el segundo criterio, la misma tabla. En otras palabras, tomemos esta tabla. Y luego cuál es el criterio, debe ser menor o igual que, y el rango superior. Así que toda esa fórmula es básicamente decir, me gustaría que recogieras todo lo que está en esta columna que sea mayor que 60.28. Y menos que el 60.51 inclusive. Entonces, si voy a la segunda columna, estoy diciendo que quiero que tomes todo lo que sea mayor que 60.51, sin incluir 60.51, hasta 16.74 inclusive, y así sucesivamente. Así que tenemos una fórmula similar, puedo copiar esa fórmula, tenemos un cambio de fórmula relativo similar solo en las referencias de celda para llegar a este número. Y ahora tenemos nuestros cubos. Así que aquí está el número de cubos. Y aquí están los cubos. Así que en este cubo, había uno por aquí, o este tenía tres por allá. Así que aquí están nuestros tres. Así que está el cubo con uno, aquí está el cubo con tres allí, y así sucesivamente. Y ahora podemos hacer esto simplemente seleccionando estas dos columnas. Podemos hacer esto en una forma de histograma, pero usando el gráfico de barras. Así que ahora tenemos nuestro gráfico de barras. Y puedes ver nuestros cubos, en comparación con lo que teníamos antes, se ve en un formato un poco diferente. Pero obtenemos el mismo resultado, en esencia. Ahora que lo tenemos en este formato, es posible que podamos agregar otro gráfico encima de él. Así que echemos un vistazo a cómo se vería. Si solo voy a tomar un ejemplo de esto, si tomamos nuestros datos de altura, y nos imaginamos que esto era solo para hombres, vamos a fingir. Y luego creé otra columna simplemente tomando la columna anterior multiplicada por el punto 9, 5, e imaginé que esto era para mujeres. Ahora, obviamente, la estatura de las mujeres no va a reflejar exactamente la estatura de los hombres multiplicada por el punto 9, 5. Pero solo estoy tratando de obtener dos conjuntos de datos que sean similares para que podamos reconocerlos fácilmente y luego ponerlos en un gráfico. Así que puedo imaginar que este nuevo conjunto de datos, puedo hacer lo mismo, ¿verdad? Puedo hacer un histograma a partir de él. Entonces, si solo genero un histograma a partir de ese nuevo conjunto de datos, se ve similar, pero ahora está formateado. Y este es el punto medio 60.39 está en el medio en comparación con aquí cuando teníamos todos los datos, que estamos asumiendo como hombres ahora es 67. ¿Derecha? Así que tenemos una distribución similar de los datos alrededor de ese punto central, porque acabo de tomar el 95% de cada punto de datos. Así que se verá como una forma similar. Pero la forma básicamente ha cambiado. Así que ahora me gustaría juntar estos dos en un gráfico. Y no puedo hacerlo tan a menudo con la misma facilidad, posiblemente con el histograma. Pero podría hacerlo con un gráfico de barras más fácilmente. Así que podría crear mi mismo tipo de cubos aquí abajo. Pero ahora los datos de las mujeres. Ahora es un poco complicado. Porque cuando creo este, es posible que no obtenga el mismo punto final y rango de inicio del cubo. Así que puedes ajustar los rangos de estos cubos y decir, Oye, me gustaría que fuera 23.23 de diferencia, para poder hacer coincidir los mismos rangos que estaban entre estos cubos, porque lo que quiero hacer es que los dos, todos los cubos estén alineados. Entonces, lo que me gustaría hacer es decir que quiero mantener los rangos de cubos de mi conjunto anterior de datos, que supongo que son los mínimos. Estos rangos de cucharón. Voy a copiar estos rangos de cubos y usar los mismos rangos para porque quiero seguir teniendo el mismo eje X usando estos números, y poder mapear los nuevos datos para el nuevo conjunto de datos en los mismos ejes X. Así que ahora voy a decir, Muy bien, bueno, entonces, si voy aquí, estos son los mismos datos. Pero y esto es lo mismo, los mismos datos, sin embargo, necesito algunos más en el lado más corto, porque el conjunto de datos va a tener una cola que va un poco más allá en el extremo más corto. Así que tuve que añadir algunos más arriba. Así que ahora tenemos el mismo conjunto de datos, más algunos más que se están extendiendo hacia arriba desde el conjunto de datos anterior. Y ahora, ahora, si hago la misma fórmula, y digo, Excel, me gustaría que contaran el número de esta columna, que están entre, en este caso, 5729, o por encima de 5729, y por debajo de 5752. Estos son los resultados que obtenemos ahora solo para la columna de mujeres. Y luego puedo usar eso para crear un histograma a partir de un gráfico de barras. Así que ahora tenemos que este aviso de histograma no es exactamente como este, porque uso cubos ligeramente diferentes. Porque quiero que mis rangos de cubos coincidan con los mismos rangos de cubos que tenía para el primer conjunto de datos que ahora imaginamos que es el conjunto mínimo de datos. Pero ahora lo tenemos preparado. Así que ahora podemos decir, Bien, el siguiente paso es tratar de poner estos dos, este y este otro en el mismo gráfico de barras, ¿verdad? Fíjate que lo primero que se te ocurre es que, bueno, ¿qué pasaría si tomara todos mis datos y los combinara? En otras palabras, si tomo estas dos columnas de datos y las pongo una encima de la otra, como si estos fueran los datos de los hombres. Y luego puse los datos de las mujeres debajo de él en la misma columna. Eso es lo que representa esta columna. Y luego tomé esa enorme lista de datos, que ahora se ha duplicado. Pero tenía el de hombres y mujeres que estamos imaginando juntos e hice un histograma que se vería así, ¿verdad? Porque ahora tienes más datos que se superponen, como en el medio, y tienes un histograma. Así que eso no es exactamente lo que queremos. Lo que queremos son dos histogramas distintos que usen los mismos cubos que se van a trazar, ya sabes, uno encima del otro. Entonces, lo que queremos hacer es tratar de decir, Bien, tomemos mis datos de hombres y mis datos de mujeres. Y lo que quiero tener es lo mismo, el mismo eje X. Así que este eje X es el mismo que este eje X, ¿correcto? Así que son los mismos cubos, y luego mapea los números. Que se relacionan con esos cubos. Así que ahora tenemos estas dos columnas que son iguales, que son los cubos. Y luego tenemos los números de los hombres y las mujeres en columnas separadas. Así que ahora puedo decirle a Excel, Solo voy a tomar una de estas dos columnas como el eje X, Y luego usar cada una de ellas para alinear ese eje X como la forma del histograma Y. Entonces podemos crear algo como esto. Así que ahora tenemos los cubos, que alineamos juntos, Que se extraen de solo una de estas X, Y luego seleccionamos dos conjuntos de datos. Por lo tanto, es posible que tenga que ir a la configuración real. Y lo haremos en Excel si quieren, si quieren entrar en eso con más detalle. Pero es posible hacerlo bien. Así que ahora podemos decir, Quiero un conjunto de datos para los hombres, Tener un conjunto de datos para las mujeres. Y podemos hablar de que podemos rellenarlos en el mismo gráfico, Lo que puede ser algo útil. Así que puedes ver todo este gráfico, Ya sabes, obviamente, se ve diferente a algo como esto, Donde fusionamos todos los datos. Y de nuevo, así es como se puede hacer un poco complicado hacer lo que hicimos. Lo hicimos con un ejemplo bastante complejo aquí, Porque teníamos un conjunto de datos bastante grande, Muchas agrupaciones de las categorías. Pero ya sabes, eso es algo que se puede obtener de dos histogramas. Así que puedes trazar un histograma uno encima del otro, Lo que puede ser útil porque ahora tienes una representación pictórica, Comparando, ya sabes, dos conjuntos de datos y, En este sentido, puedes ver obviamente, Aquí están, Son simétricos porque acabamos de multiplicar un conjunto de datos por el punto 9. 5. Pero están desplazados y eso puede ser un tipo de herramienta visual útil, Que puedes hacer haciendo el histograma en un gráfico de barras Y alineando las casillas para que lo hagamos en Excel si quieres comprobarlo.